nombre poderoso de Jesús, gracias, precioso Jesús, gracias por tu sangre preciosa, gracias porque tú nos cubres, nos ayudas, y tú eres, Señor, nuestro, nuestro capitán en jefe, Señor, de este ejército, que tú levantas con poder y con gloria en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, gloria a Dios, bueno, el mensaje de hoy se titula el enemigo silencioso que hace guerra en la mente. Y, y vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo uno, verso siete, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, gloria a Dios. El poder de las tinieblas, nosotros sabemos que estamos en una batalla constante, en una lucha constante, y por eso el Señor permite que nosotros pasemos por situaciones para que nosotros no nos distraigamos, no caigamos en un confort, entonces, Él permite, ¿verdad?, que nosotros, porque también esa es una estrategia que el Señor usa para capacitarnos, dice la palabra que la diestra nuestras manos para la batalla, ¿sí? Entonces, estamos en una batalla constante, el poder de las tinieblas es real y es necesario que nosotros conozcamos a nuestro enemigo, no podemos estar en una guerra con los ojos vendados o con la, o con, o distraídos para otro lado, ¿por qué? Porque entonces los golpes llegan, y por eso hay tanto soldado herido, ¿sí? Y no es darle poder ni la importancia que no tiene, sino que es necesario estar alerta. En esta mañana, la gloria, la honra, el poder es para Dios. Dios, pero por algo su palabra habla de ese enemigo, ese enemigo que, que aparentemente es invisible, pero que a veces se manifiesta visiblemente, ¿para qué? Para meternos temor, ¿verdad? Entonces, ese enemigo que es silencioso, que nos hace guerra en la mente, se llama miedo, se llama temor, el espíritu de temor, ¿sí? Entonces, eh, Mateo 17, 15, nos habla, ¿verdad? De que vino un hombre a Jesús y le suplicó, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchos, y muchas en el agua. Y le suplicó que lo sanara, ¿verdad? Y, y Jesús lo liberó. En el tiempo de Jesús, él hizo muchos milagros de liberación. Dice que, ¿verdad? Que él andaba por todas las aldeas sanando enfermos, liberando a los cautivos. Y, ¿por qué en este tiempo, verdad, la sociedad no lo ve así? O sea, si se nos presenta algo así que mucha gente dice, pues, son enfermos mentales, tienen esquizofrenia, o lo que está ahora tanto de moda, de que los jóvenes, ya hasta en bebés hay depresión, de que hay ansiedad, ansiedad por todo, ansiedad por comer, ansiedad por dejar de comer, enfermedades mentales, ¿verdad? Tanto han saturado los hospitales psiquiátricos, que ya no se, ya no se quieren manejar como se manejaban, que cerraban las puertas y el que caía ahí ya no, ya no salía, ¿verdad? Ahora, ahora los, son clínicas y que temporalmente va a estar el paciente ahí. Pero vivimos en esa sociedad enferma, pero no reconocemos, ¿verdad?, que estamos en una guerra, en una lucha constante y que vivimos dos. Estamos, se puede decir, nosotros estamos del lado del reino de Dios y que por haber aceptado a Cristo, por ese simple hecho, nosotros ya estamos en guerra, ya estamos en batalla. Muchos dicen, no, a mí no me hablen del enemigo, a mí no me hablen del diablo, este, qué miedo allá él que esté por su lado y yo por acá, ¿verdad? Pero por el simple hecho de nosotros ser hijos de Dios, nosotros ya estamos en guerra, ya estamos en batalla con el enemigo de nuestra alma, con el enemigo de Dios. Entonces, es importante que nosotros tengamos conocimiento de ese enemigo, de que sepamos que el enemigo, que el ataque demoníaco es real, el mundo de las tinieblas existe. El enemigo es un imitador, conoce el reino de Dios porque vivió ahí y siempre ha querido ser como Dios. Y él organizó su reino de las tinieblas, está organizado jerárgicamente, él tiene jerarquías. Y este no es el tema, nada más lo voy a mencionar, ¿verdad? Que los principados, palabra griega, al shomain, significa primer rango y orden. Tiene su poder directamente de Satanás, el señor lo reprenda. Principados son las entidades de mayor rango en su ejército, influyen en los asuntos de la humanidad, impactando leyes y políticas. Son tan específicos que incluyen, influyen en líderes mundiales. Ejemplo, Hitler, que tenía una influencia demoníaca. Postestades, la potestad viene de una palabra griega también, que es exocia, que quiere decir autoridad delegada. Espíritus demoníacos a quienes les fue legada autoridad y jurisdicción, jurisdiccional. O sea, de jurídico, pues. Afectan estructuras y sistemas y los cinco pilares de la sociedad, como lo son el matrimonio, la familia, el gobierno, la educación y la iglesia. Así es que cuando nosotros estamos teniendo lucha en nuestro matrimonio, en la familia, en el gobierno, la educación, en la iglesia. La iglesia es muy peleada. ¿Por qué en la actualidad la iglesia está con ese espíritu de letargo? Está, está distraída, está siendo atacada la iglesia que ora, la iglesia que ayuna, la iglesia que habla la palabra, ¿sí? Tres gobernadores de las tinieblas de este mundo. Cosmucatos y escotos. Palabras griegas son espíritus de alto rango. Se han especializado en la jurisdicción sobre los doce sistemas cosmológicos del universo y que gobiernan en el reino de las tinieblas. Son responsables de cegar las mentes de las personas para facilitar el pecado, la maldad y la iniquidad. Mantener a la gente en estado de oscuridad, en ausencia de Dios. Afectan los pensamientos, sentimientos y las percepciones de la humanidad. Y estos entran por los medios de comunicación, música, películas, moda, deporte, filosofía e ideologías religiosas. En espíritus de maldad, sí, neumáticos, de la buena palabra griega, espíritus en sitios elevados y altos, son los responsables de todo lo que es pervertido, depravado, envilecido, corrupto. No solo zonas y dimensiones, sino también de la mente. Son espíritus territoriales. Influyen, seducen y falsamente inspiran acciones, percepciones, motivaciones, fantasías, imaginaciones, ataques de la mente. Afectan, afecta dominios terrestres y celestiales. Según Daniel, capítulo 10, verso 10 al 13, estos espíritus operan en el segundo cielo, frustran y prohíben las respuestas de las oraciones de los creyentes. ¿Qué quiere decir que frustran? Que no permiten que la bendición llegue, que las oraciones tengan esas respuestas. Pensamientos ideológicos y creencias son retorcidos y pervertidos para alojar la personalidad de estos espíritus malignos. Los diablos y demonios del griego daimonio o demonio significa distribuidor de fortunas. Espíritus de regiones del infierno, estos espíritus trabajan con elevados, elevadas operaciones de brujería. En el mundo de las tinieblas son seis regiones, la muerte, el infierno, la tumba, el sepulcro, el abismo y regiones del mar. Entonces, sabemos que el mundo está bajo esos efectos, ¿verdad?, del maligno. Pero nosotros, como hijos de Dios, nosotros tenemos las armas que el Señor nos ha dejado, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, dice la palabra. Potestades de los aires, ¿sí? En Ezequiel, capítulo 28, del 1 al 10, aquí el Señor nos dice, ¿verdad? Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti, extranjeros, los fuertes de naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo, yo soy Dios, tú hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás, por la mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová. Y más adelante, verdad, el Señor está hablando de lo que es el enemigo, o sea, cuando se reveló, se reveló en el cielo. Colosenses 2.15 dice, y despojado a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo Jesús nos ha dado a nosotros la victoria en esta guerra que nosotros estamos viviendo estas batallas, ¿verdad? Y en una guerra o en una batalla, o sea, el ganar una batalla no quiere decir que hemos ganado la guerra. En una guerra, ¿quién es el que gana? El que está menos golpeado, ¿sí? Nosotros sabemos de antemano que vienen los dardos, vienen los golpes y a veces nos sentimos decaídos, cansados. Ese es el objetivo del enemigo, el debilitarnos, el que nosotros, entre nosotros, el espíritu de temor. Porque vamos a ver que, que, cómo, cómo trabaja el espíritu de temor en nuestra mente. Hoy vamos a hablar de un espíritu demoníaco, ¿verdad? Que controla, domina, posee, oprime, aflige y atormenta al ser humano. No respeta edad, sexo, nacionalidad, ni nivel económico. Los niños tienen miedo, tienen temor. Los ancianos tienen temor. A cualquier edad nosotros tenemos, nos puede entrar. Es normal sentir miedo, ¿sí? Pero no es normal que nosotros permitamos que nos domine ese espíritu. Hoy va a ser desenmascarado ese espíritu para que nosotros no le permitamos que esté ahí anidando en nosotros. Entra silenciosamente y se instala en nuestra mente. Ese enemigo enviado se llama temor. El temor es una fuerza, es una fortaleza, porque no trabaja solo. El primer paso para vencer cualquier problema es entenderlo. Y debemos entender completamente que el espíritu de miedo es una poderosa fuerza de maldad que puede crear o hacer realidad aquello que tememos. Job 3.25 dice, En la reina Valera dice, Porque lo que temí me vino como un torbellino. En lo que nosotros más tememos, y ese es el trabajo del enemigo, que meternos ese temor, ese miedo, nosotros vamos a estar pensando día y noche, día y noche en eso. Y es algo irreal. O sea, y si viene, y si me accidento, y si esto, y si lo... Y lo hablamos, lo hablamos, lo comentamos, y al hablarlo, acuérdense que nosotros quedamos entrelazados con los dichos de nuestra boca. El enemigo no conoce nuestros pensamientos, pero sí conoce nuestras palabras. Y cuando nosotros lo hablamos o lo platicamos con alguien, nosotros le estamos dando ya esa arma de saber, conocer, él nos estudia, nos vigila. Por eso nosotros vemos, ¿verdad?, que nos vigilan, que hay enviaciones, que esto. ¿Por qué? Porque nos estudia. Y sabe en qué área nosotros tenemos esa debilidad. El temor es un espíritu, o así nos dice la palabra en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 1, verso 7, ¿verdad?, que leímos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en primera de Juan 4, 18, dice que el temor lleva en sí castigo. Es un espíritu que atormenta, por lo tanto, no proviene de Dios. ¿Cuál es el objetivo de ese espíritu? Es mantenernos oprimidos para impedir que hagamos la voluntad de Dios e impedir que Dios nos use por medio de los dones del Espíritu Santo. Ese es el objetivo de ese espíritu o de esa fortaleza. El temor se puede presentar en cualquier área de nuestra vida, sean las finanzas, ¿verdad? Cuando nosotros decimos es que no me alcanza lo que gano o no tengo un ingreso o me está rebasando. Mis hijos ya entraron a la universidad, necesito más dinero. En fin, en el área laboral, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos ese miedo en cuanto nos dicen la empresa quebró o se va a cerrar o va a haber recorte de personal. Ahí inmediatamente sentimos esa opresión, ese miedo, ese temor y empieza, empezamos a dar rienda suelta al pensamiento. Y ahí es donde ya se instala el espíritu de temor. En la familia, las madres siempre, con los hijos siempre estamos, ¿verdad? Y sabemos que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que nosotros oramos por ellos y sabemos que Dios dice que Él bendice su entrar, su salir, que Él los guarda en el hueco de su mano. Pero a pesar de eso, nosotros como madres siempre estamos pensando y si pasa esto y si pasa lo otro y en fin, ¿verdad? Yo ahora que se cambió el servicio para la mañana, yo tuve que mover ciertas situaciones porque mi hija, la más chica, tiene carro, pero no sabía manejar. Entonces, este, yo la llevaba y lo único que hice el primer domingo, el último domingo que fue el servicio en la tarde, fue ir con ella en el carro, pero decirle, agarra tú el carro, yo voy a tu lado y yo nada más te voy a ir diciendo, ¿cómo le vas a hacer? Y te dejo allá y ya yo me regreso. El primer domingo que fue el servicio en la mañana, le dije, voy a orar por ti. Dios, yo aprendí lo que la pastora dice, ¿verdad? Si las maldiciones se heredan, también las bendiciones se heredan. Y a mí Dios me dio un don para manejar, porque yo aprendí a manejar a los 12 años. A mí mi papá me enseñó a manejar a los 12 años y los fines de semana me sacaba así con su carro y me dejaba el carro. Cuando yo empecé a trabajar, lo primero que me compré a los seis meses fue mi carro. Entonces, desde que yo empecé a trabajar, entonces tengo como 45 años manejando. Cuando yo le empecé a servir al Señor, Jocelyn era mi compañera de viajes por toda la República Mexicana. Yo manejaba hasta mil kilómetros, ida y vuelta, manejaba un estado a otro y andábamos sirviendo al Señor. Y yo me acuerdo que un día una pastora y Jocelyn me dijeron, de eso que usted tiene, impártanos. Ore por nosotros e impártanos eso. Ore por ellas. Y Dios es fiel, ¿verdad? Porque Jocelyn sabía manejar, pero carro automático. Cuando tuvo su carro estándar, Dios obró el Espíritu Santo y ella agarró el carro estándar. Y ahora yo me acordé de eso y yo le dije a mi hija, pues en el nombre de Jesús yo te voy a impartir lo que yo tengo, ¿verdad? Y mi hija es de las que, les digo, ella decía que no quería nada con las cosas de Dios. Pero el caso es que ahora, por ejemplo, hace rato estaba escuchando los testimonios antes de que empezara el servicio. Y me dijo, ahí está tu mensaje, mamá. O sea, todo escucha, todo escucha. Luego me dice, no, pero es que tú dijiste, porque ayer le decías que el mensaje está un poco largo. Y me dijo, ah, dalo en dos domingos. O sea, tú has dicho que, lo has dicho otras veces. Entonces yo dije, no, pues todo lo está escuchando. Ella es la que escuchó las, que anoche se, como naves espaciales aquí, se paraban aquí en el techo. Entonces ese domingo yo le dije, este, voy a orar por ti y por mi nieta, ¿sí? Y que Dios las bendiga. Oré por ellas. De lo que yo tengo, te doy, te imparto la habilidad, el don para que manejes. Dios, este, Dios hereda también, ¿verdad? Permite que se hereden las bendiciones. Dice, esa ha sido una bendición en mi vida y ahora yo la imparto a ti. Aceptó la oración. Desde ese domingo ella se está yendo sola. Ella agarra su carro, sale y se va. Con sus hijas se va a trabajar. Entonces, el temor que yo tenía como mamá, yo tuve que superar eso, soltarlo y decir, mis hijas están en las manos de Dios. Entonces, ese es un testimonio del poder de Dios, de cuando nosotros le creemos a Dios, Dios ya dijo las cosas. Entonces, él dice, él dijo y no lo hará. Hay algo imposible para él. Entonces, nosotras como madres tenemos que aprender eso, ¿verdad? En la familia es cuando el esposo dice, me voy a ir de la casa, cuando hay una amenaza de separación, cuando los hijos están siendo adolescentes y está la rebeldía total. Y uno dice, sé que lucho y lo que yo diga todo es no, 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 no. Entonces, ponernos en las manos de Dios y creerle a su palabra. La amenaza está en la iglesia también. En qué división la iglesia se divide a veces. En la iglesia hay murmuración, en la iglesia hay rechazo, el rechazo de los líderes, el apagar los dones del Espíritu Santo. O sea, cómo Dios me fue dando la práctica. O sea, yo les digo, uno hace el mensaje, es la teoría, pero Dios nos va dando la práctica. Entonces, para que no se me olvidara, ¿verdad? Vemos que hay iglesias donde los líderes no aceptan que haya liberación, que haya administración, que no se hable de tales o cuales temas, de que, en fin, que ellos darnos el tema del mensaje, que ya no hable tanto, que no diga tanto. O sea, como dice la pastora, ¿no? Les voy a decir amén y amén y ya se callan. Sí, entonces hay iglesias donde no dejan desarrollar a la persona, pero no nada más desarrollar a la persona. O sea, apagan el don del Espíritu Santo, como Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Que no se apague el fuego del don de Dios en ti. ¿Por qué? Porque entonces nos encontramos peleando contra Dios, peleando contra el Espíritu Santo. Y eso nosotros lo debemos de tener bien, bien claro, ¿verdad? De nosotros estar bajo la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios. El vocablo miedo o temor, fobos, significa temor, aquello que provoca que una persona huya. Y la palabra de Ilía, cobardía o timidez, aluden a temor, espanto, temor, tan grande que nos hace huir, también timidez, cobardía y vergüenza. Cobarde alguien que carece de valor. Señor, bíblicamente el miedo es un espíritu malo, de espanto, de terror que frena nuestro actuar y nos hace huir de los desafíos que nos presenta la vida. No opera solo, están organizados los espíritus de maldad, cooperan entre sí, uno con otro. Y junto con este espíritu viene la intimidación, la culpa, el aislamiento, la confusión. Y entonces, ¿qué causa que si nosotros actuamos? Todos estos espíritus causan que nosotros actuemos con cobardía, con vergüenza. Y la meta final de este espíritu es esclavizarnos y castigarnos físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Romanos 8.15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice el Señor. Y segunda de Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Humanamente o psicológico, en la psicología es una emoción negativa del hombre, una sensación que alerta y angustia, y provoca angustia en nosotros, ¿sí? Eso es psicológicamente. Pero nosotros sabemos que no es una emoción negativa nada más, sino que es un espíritu que nos está atacando y que no nos ataca individualmente. Vamos a ver más adelante que ataca en sí a la iglesia, al cuerpo de Cristo. La palabra de Dios afirma que es un espíritu malo, por lo tanto, la única forma de tratarlo es con armas espirituales. ¿Sí? En la ciencia médica, ¿cómo tratan las fobias? Con medicamentos, con psicoanálisis, con regresiones. Nada de eso va a funcionar. El miedo esclaviza y paraliza. El miedo nos impide actuar. Apocalipsis 21.8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azuce, que es la muerte segunda. Ese espíritu, o sea, el de los cobardes, está juntamente con los incrédulos y con todos los que se enlistó aquí en Apocalipsis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. Nosotros no nos podemos expulsar en decir no puedo, como Jeremías, ¿verdad? Que tuvo temor cuando Dios lo llamó y le dijo, es que yo soy pequeño. Y Dios le dijo a Jeremías, yo te llamé como profeta en las naciones, yo te doy el poder. Cuando Dios nos hace el llamado, Dios nos da el poder. El temor nos paraliza, nos esclaviza y no nos deja actuar, por lo tanto, mata nuestra fe. Por eso Dios aborrece el temor y aborrece la cobardía, porque es contraria a la fe. El cobarde no hace cosas por fe, no camina por fe. No interviene en tiempos de crisis, huye en el peligro o cuando hay problemas. Y aquí, aquí quiero hacer este, ese paréntesis, ¿verdad? De que, ¿por qué se manifestó? Les decía, ¿por qué se manifestó ese espíritu inmundo? ¿Por qué se manifestó? Dios permitió que nosotros lo viéramos. Porque si nosotros, si Dios no nos abre los ojos espirituales al mundo de las tinieblas y al mundo espiritual de Dios, nosotros vamos a seguir creyendo que todo es una fantasía, que es una leyenda, que no existe, ¿sí? Pero ese espíritu, ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué? Porque lo que quiere es infundirnos temor. A nadie le gusta la guerra espiritual, no es agradable la guerra espiritual. Pero le tengo una mala noticia, o sea, usted ya está metido, ya está ahí. Así es que ahora o la bebe o la derrama, pero para atrás y para agarrar impulso. Entonces, más vale que se fajen las enaguas, se fajen los pantalones y vamos a seguir adelante, ¿sí? Todos hemos sentido miedo. El problema es quedarnos inmóviles, sin actuar. Inicia con un pensamiento. Síntomas. Dígense, Código, no me lo fue dando. Taquicardia, temblores de piernas, de cuerpo, confusión mental, malestar estomacal, desánimo, frustración, afanes y preocupaciones exagerados. El espíritu de miedo ataca nuestros pensamientos con mentiras. Los neurólogos dicen que el centro de las emociones y de los pensamientos está en el tálamo, la parte más baja del cerebro. Que de ahí previenen, provienen los pensamientos de miedo, pero que son imaginarios. Y que de ahí surgen las fobias, ¿sí? Y sí, son imaginarios e irreales. ¿Por qué? Porque al enemigo le encanta tenernos distraídos y afanados con algo que ni siquiera va a suceder. El miedo se origina en el temor a morir físicamente. Que es el miedo a lo desconocido. Por eso muchos dicen, no me quiero morir, ¿verdad? Pero nomás tienen un dolorcito de estómago y dicen, ay, me estoy muriendo, ya me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y decía este, un predicador, ¿verdad? Que llegó un hermano y le dice, ay, es que me siento muy mal, me voy a morir. Y él, por fe, le decía, no se va a morir, no se va a morir. No, que sí me voy a morir. Y le decía, bueno, pues entonces si quiere, pues muérase, ¿no? Porque yo le estoy diciendo que no se va a morir y usted que sí se va a morir. Pues bueno, entonces ahí entra el temor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese miedo a lo desconocido. Pero la palabra de Dios dice que nosotros vamos a un lugar mejor. A esas moradas que Jesús nos preparó. Y que él vino a darnos vida y vida eterna. ¿Sí? Y el otro punto por el que entra el miedo y porque tenemos el temor se apodera es la muerte al ego. ¿Cómo voy a perder? ¿Qué voy a perder? ¿Mi estatus? ¿Van a hablar mal de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Mi reputación? ¿Cómo van a, qué van a decir? ¿Cómo la pastora Clara, verdad? ¿Cómo, cómo su nieta estuvo mal? ¿Cómo, cómo sus hijas están así? ¿Cómo su hija no ha aceptado a Cristo? ¿Cómo la pastora vive así? ¿Cómo esto? ¿Verdad? ¿Cómo voy a perder mi casa cuando veo amenazada la casa? O sea, ese, ese porvenir que según, este, dice la gente, ¿verdad? O sea, yo trabajé toda mi vida para crear un porvenir para que de la noche a la mañana, si a Dios le place. Nada en este mundo es eterno. Todo es temporal. ¿Sí? La familia, o sea, trabajamos y trabajamos. A veces queremos tener a la familia así. Dicen la familia muégano, ¿verdad? Ahí, ahí. Que mis hijos no se vayan. Si se casan, que estén aquí. Al fin la casa está grande. Que aquí vivan todos los hijos con las nueras, los yernos, con los nietos. Ay, no, eso es un caos, ¿eh? No. No, no, no. Yo quiero mi paz. Yo quiero que me dejen orar. Yo quiero que me dejen leer la palabra. Yo quiero que me dejen conectarme. Yo quiero oír mis alabanzas. Yo no quiero que me estén viniendo a interrumpir. O sea, yo quiero mi paz. Es un caos. O sea, el casado casa quiere. O sea, ya te casaste. Ve, o sea, ya. Allá tú educa a tus hijos para que no me digas luego que yo te los eché a perder. O sea, allá. Allá. Tú educa. Tú quisiste ser madre. Adelante. ¿Sí? Pero nosotros. Dice, dice, dice mi nieta. Dice, ¿por qué no te compras tú cosas? ¿Por qué estás pensando en comprarle a fulana? A todos nos compras y tú no te compras. Le digo, ¿por qué así nos educaron? Que nosotros como madres tenemos que darles y darles y darles. ¿Sí? Entonces, todo eso es una amenaza cuando nosotros vemos que decimos, me voy a quedar sola. Y qué va a hacer de mí la soledad y no. O sea, cuando uno ya, ya, ya tiene su relación con Dios y dice, no estoy sola. Nunca más. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? No los dejaré solos. Les dejo al consolado. Porque Él es nuestro guía. Él es nuestro maestro. Él es nuestro compañero. A Él podemos hablarle. Con Él no sentimos esa soledad. Hebreos 2.15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, que Él venció el imperio de la muerte. Jesús venció el imperio de la muerte. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, que cuando nosotros tenemos ese espíritu de temor, nosotros somos, estamos bajo servidumbre de quién? Del enemigo. Esto que quede bien claro. Porque nosotros decimos que no y que no y que no. Pero si yo estoy viviendo bajo temor, estoy viviendo en servidumbre. Ejemplos de temor. Temor a la muerte. Temor a enfermarse. Mucha gente ni siquiera tiene nada, pero como si fuera tan agradable estar yendo a los análisis. Uno quiere uno librarse de eso y hay gente que dice, no, me voy a hacer unos análisis. Y una química que sea de los más elementos que haya, si hay de 40, de 45, para que me detecten si voy a tener cáncer, si ya me empieza. Si tengo SIDA cada mes, me voy a hacer el examen. O sea, está llamando la enfermedad. Está llamando la enfermedad. Sí. Miedo a la oscuridad y generalmente a veces estos miedos se originan en la niñez. Cuando nosotros hemos castigado a un niño, hay quienes los encierran en el clóset o les encierran. Yo he visto, lo he visto así, literal, he visto que un niño cuando usted le cierra la puerta, el niño empieza a gritar y a llorar. Sí. Entonces, esos miedos se empiezan a generar en la niñez. El miedo a las tinieblas, ¿verdad? Los que dicen, no, 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 que ni yo no quiero ni oír ese nombre. No, 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 ni me lo mencione. Yo no quiero saber nada de demonios. Pero ahí los trae encima, ¿verdad? Entonces, miedo a lo desconocido, a la gente, al rechazo de la gente, o cuando hay mucha gente, o ese temor a sentirse solo aún rodeado de mucha gente, miedo a la soledad o a estar solo, a mayores responsabilidades. Cuando nos dicen, usted va a tener un cargo, ya sea en lo laboral o en la iglesia, pero inmediatamente ese temor se apodera y empezamos a evadirnos, a evadirnos, se dejan de conectar, ponen miles de pretextos, y es que mi hijo se enfermó, y es que ya estoy trabajando, es que me cambiaron el horario, es que ahora ya tengo, no, es que ahora ya trabajo más lejos, no alcanzo a llegar. La verdad es que, bueno, infinidad de pretextos. Miedo a hablar en público, ¿verdad? El que yo tenía. O sea, yo no, yo no podía, la verdad. Miedo a una enfermedad terminal, o miedo a las enfermedades mentales, miedo a los accidentes, a subirse a los aviones, al ruido, miedo al fracaso, temor a la pobreza, temor a divorciarse, a perder la seguridad económica. Y según hay médicos, ¿verdad?, que dicen que el miedo causa úlceras en el estómago, insomnio, ataques de nervios, ataque de pánico, depresión, hipertensión, infarto al miocardio, accidente cerebral vascular. Y todo eso, ¿por qué es ocasionado? Por ese miedo, ese temor excesivo, que nosotros, ya ahorita, ya usted sabe que eso no es normal, y que eso es un espíritu del mismito infierno. Miedo al futuro, a los animales, a las arañas. Aquí el plomero viene a revisar la cisterna, y en cuanto le abro la tapa a la cisterna, no, pero échele líquido, échele a ver qué le echa, porque, no, yo le tengo pánico a las arañas, y yo digo, Dios mío, ¿pero cómo trabaja? ¿Quiere que yo haga el trabajo? ¿Quiere que yo me meta? ¿O qué quiere que haga, no? Entonces, se nota, eso lo manifestamos, ¿verdad? Miedo al agua, miedo al fuego, miedo a blasfemar en contra de Dios, miedo a pecar, miedo a caer, miedo a las alturas, miedo a la autoridad. Esto se genera también desde niños en las casas, ¿verdad? Cuando nosotros, en lugar de tener esa relación con los hijos, les infundimos un miedo, un temor, un terror, un terror. El temor es un hecho, llega y anida, pero el temer es una acción. Es decir, como la fe. La fe es una fuerza espiritual creativa. No se manifiesta en el mundo físico hasta que usted escoge con su mente y su voluntad creer. Entonces, es cuando se manifiesta, es una fe activa. Y así es el temor. O sea, el temor viene, es un espíritu, ¿verdad? Un pensamiento que se anida. Pero a nosotros acciona, se vuelve en acción y empieza a trabajar cada vez más, a posicionarse de nosotros. El temor es una fuerza espiritual y el temer es la acción de creerle al enemigo. O sea, no estamos exentos de que en algún momento nos llegue ese el temor. ¿Por qué? Porque esos son los dardos de fuego del enemigo. Que en algún momento nos va a llegar una noticia de un impacto, un pensamiento. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Identificar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué efectos tiene el miedo? Nos lleva a mentir. Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana. Por miedo a que lo que le pudiera hacer Faraón, ¿verdad? Porque Sara era hermosa. ¿Y qué pasó con Jacob? Mintió diciendo que Rebeca, su mujer, era su hermana. Por temor de que los hombres a donde llegaron le hicieran algo por quitársela. El miedo hace que las personas desfallezcan. El miedo es un espíritu que va agotando las fuerzas físicas, emocionales, espirituales, hasta debilitar completamente a la persona y llevarla a desfallecer. Hace que la persona se desmotive de seguir adelante y produce deseos de morir. En la parábola de los talentos, ¿verdad? Al que se le dio uno que dijo cuando llegó el Señor, tuve miedo de ti y fui y enterré el talento. Entonces, tres, el miedo es la vía usada por el enemigo para detener la visión. Nehemiah 6, 9, porque todos ellos nos amedrentaron diciendo, se debilitarán y las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. O sea, los hombres, cuando ellos estaban edificando, reedificando el muro, iban y los amedrentaban. ¿Qué quiere decir amedrentar? Les metían temor por medio de palabras, ¿verdad? Querían que ellos desfallecieran y desistieran de edificar el muro. Cuatro, el espíritu de miedo nos hace ver cosas que no son reales. Mateo 14, 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. En ese tiempo había una leyenda de que si alguien veía un fantasma caminar sobre el agua, iba a morir. Por eso ellos tuvieron gran temor y dijeron, un fantasma, ¿verdad? La persona miedosa imagina cosas malas que generalmente no van a pasar, ¿verdad? Que uno dice, y si mi hijo va a la tienda solo, y si mi hijo sale, y si mi hija se va sola, o sea, no sabe manejar. Y si tiene un accidente, y si va con, o sea, ya estamos hablando a futuro cosas que no son reales. El miedo hace que los dones se apaguen, Mateo 25, 25, habla de, por lo cual tuve miedo y fui, y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero los talentos Dios nos los da para que nosotros los usemos. Para que se multiplique, para poder ayudar el cuerpo de Cristo, para edificar la iglesia. Para eso son los talentos, los dones. El temor hace que la persona esconda el don, el talento, y la gracia que Dios le ha dado. Y nos suena, ¿verdad? Eso de que, ¿cómo voy a predicar? Yo no soy una predicadora. Yo, y si hago el ridículo, y si digo una palabra por otra, y se me olvida la cita bíblica. Y luego hasta parece que, este, se confabula todo, ¿no? O sea, los hijos entran, las voces de aquí de México, de los tamales, la basura y todo, todo. Se empiezan a gritar, y ahí, como que uno se desconcentra, ¿verdad? Y ahí, como que empieza a entrar eso de que, y si la riego, y si el mensaje no está bien. Y si no me entendieron, y si. Yo, ¿por qué creen que no leo los mensajes que ustedes mandan? Porque eso desconcentra al que está predicando. Entonces, yo no los leo, hasta después si puedo los leo, pero mientras estoy predicando, no. Ni tampoco les veo las caras. Entonces, pues, este, ya después cuando termine, pues ya las veo una por una, ¿verdad? Entonces, decimos que el temor hace que la persona esconda ese don, ese talento, y la gracia de Dios, porque Dios es el, por gracia, por gracia somos salvos, por gracia estamos aquí, por gracia levantamos las manos, por gracia. Gloria a Dios, ¿sí? Entonces, tienen miedo por su reputación, tienen miedo por los errores que pueden cometer, por causa de este espíritu, sus dones están inertes, apagados, estancados, dormidos. Por este espíritu. El miedo lleva castigo, primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué castigos lleva el temor? Castigos emocionales, depresión, culpa, soledad, ansiedad, frustración, preocupación, desánimo, tensión, vergüenza. Castigos físicos, enfermedades. Ya la sabemos, ¿verdad? Somatizamos todo, migraña, gastritis, colitis, úlceras, insomnio, muerte, pérdida de apetito, con todas las alteraciones, ¿verdad? Falta de apetito, ovula, destrucción y debilidad. Y espiritualmente hay opresión, enfriamiento, estancamiento espiritual. Es una alajita, ¿verdad? Pero pues alajita para allá, para el infierno, porque después de esta predicación yo creo que nadie va a querer apapachar el miedo. Porque así como viene el espíritu de tristeza, de depresión y lo identificamos y decimos, fuera, no lo resisto, no lo quiero, así en cuanto nos llegue el miedo nosotros tenemos que decir, no vienes, esto viene del mismo infierno y fuera, 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 no lo quiero, ¿sí? El miedo impide recibir la identidad de hijo de Dios. Romano... 8.15 No es espíritu de esclavitud para que lo ate de nuevo al temor, sino que produce la identidad de hijo, con deleite en el cual clamamos Abba Padre. Biblia amplificada. Es importante para nosotros que nosotros tengamos esa identidad de hijos de Dios, porque mientras no tengamos la identidad de hijos de Dios, entonces nosotros vamos a andar con ese miedo, con ese temor. No vamos a recibir las bendiciones del Padre, ¿por qué? Porque no nos sentimos con el derecho de ser hijo. Y eso es lo que el enemigo quiere. El miedo esclaviza a la persona. Romanos 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El miedo coloca lazo. O sea, es una atadura. Nos ata al enemigo. El espíritu de temor es una fortaleza que controla y domina la mente. En conclusión, lo que el hombre teme, eso le viene. Es lo opuesto a la fe. Es creer en lo que el enemigo puede hacer. Hace que la gente desvallesca y mienta. Es un arma del enemigo para detener la visión. Nos hace ver cosas que no son reales. Hace que los dones se apaguen. No permite que el creyente reciba el espíritu de adopción. Te hace huir y te frena de actuar en la vida. O sea, no nada más en la iglesia, sino en tu profesión. Si tú tienes miedo en tu trabajo, si te dan una responsabilidad y tú dices no voy a poder, no voy a poder. O sea, ¿cuántas veces perdimos oportunidades grandes por ese temor de que no voy a poder? Su meta final es esclavizarte física, emocional y espiritualmente. Ahora que ya descubrimos a ese enemigo silencioso que nos ha hecho la guerra y que quizás perdimos muchas oportunidades porque desconocíamos cómo opera, desconocíamos quién es. Ahora sé que queremos ser libres de ese espíritu y queremos ganar esta batalla. La guerra espiritual no es agradable. Quizás ahorita nos sentimos débiles. No hemos dormido bien, sentimos ese ataque, esos ataques que han estado viniendo estos días. Nos hemos sentido y quizás nos hemos sentido un poco débiles. Las batallas espirituales no pueden ganarse en las fuerzas naturales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder ganar esta batalla? En una batalla podemos optar por estar a la defensiva o estar a la ofensiva. Y nosotros ahorita nos hemos sentido debilitados. ¿Por qué? Porque hemos estado solamente a la defensiva. Viene el ataque, viene el dardo. Lo repelemos, ¿verdad? Pero no hemos avanzado en ofensiva. En ofensiva. Muchos de nosotros no queremos la ofensiva. ¿Por qué? Por miedo. Porque decimos, y si me ataca más, y si me vienen golpes más fuertes, y si esto, y si el otro. ¿Qué es lo que ahorita prevalece? ¿Se ha multiplicado y ha abundado? Muchos de nosotros tenemos vecinos que hacen, se dedican al ocultismo. Sea lo que es la rama que sea, ¿sí? Y el enemigo ha aprovechado eso para infundirnos miedo. Pero nosotros ahora sabemos que nosotros estamos en una batalla y que nosotros tenemos que fortalecernos para entrar a esa ofensiva. Porque los enemigos de Dios, que son nuestros enemigos, tienen que huir. Dice en el libro de Deuteronomio que por un camino vendrán y por siete tendrán que huir. Pero dice que si no, que el Señor dijo también en Deuteronomio que si alguien está desanimado, desalentado, no lo lleves a la batalla. ¿Por qué? Porque él va a contaminar. Esa es una puerta de entrada para que el enemigo pueda atacar a los otros. Entonces, ahorita es necesario que nosotros sepamos cómo nos vamos a fortalecer para que nosotros entremos en la ofensiva. Primera de Juan ocho treinta y uno treinta y dos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, si nosotros permanecemos en obediencia, permaneciendo en su palabra, conoceremos la verdad. Y en su palabra que es verdad, está la fortaleza que necesitamos. La palabra es viva y eficaz en Jesús mismo. Juan uno uno dijo, verdad, que el verbo es Dios, la palabra, o sea, el verbo es la palabra, la palabra es Jesús. Al permanecer nosotros en la palabra, nosotros nos estamos fortaleciendo. Bueno, y vamos a ver este. Efesios. En Efesios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros por sí solos, aquí en nuestra condición natural, física, en este cuerpo, naturalmente nosotros no nos podemos fortalecer. Nosotros lo que necesitamos es caminar en la palabra. Ser obedientes a la palabra. Y entonces, cuando nosotros hacemos esa palabra viva y eficaz en nosotros, comer la palabra, digerir la palabra, ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. No estar aquí en el servicio nada más porque la pastora dice que los domingos tengo que estar en el servicio. Sino estar plenamente convencida de que hoy yo estoy siendo nutrida por la palabra. Pero no nada más el domingo, o sea, yo tengo esa necesidad a cualquier hora, verdad, si tengo tiempo, Señor, leo la palabra, me aprendo un versículo, lo medito, lo desmenuzo, me lo vuelvo a comer, lo repito en mi mente antes de dormirme, despierto. Gracias, Espíritu Santo, la palabra, la repito, la repito, la repito, esa palabra se va a volver en mí viva y eficaz. Y la palabra no miente, dice, no volverá a mí vacía sin antes haber hecho lo que yo he determinado. Entonces, si nosotros permanecemos, dice aquí en Juan 8, 31 y 32, verdad, si nosotros permanecemos en la palabra. Entonces, nosotros vamos a estar fortalecidos. Juan 8, 31 y 32, dice. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? Entonces, esa palabra se va a hacer viva y eficaz porque nosotros vamos a caminar con Jesús, vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Eso es lo que nos fortalece. ¿Por qué estamos debilitados? Porque no estamos leyendo la palabra. Porque no estamos alimentando del pan de vida, que es la palabra, que es Jesús mismo. Jesús es la palabra. Entonces, nos tenemos que fortalecer en Jesús. ¿Sí? Primera de Juan 4, 18, dice. En el amor no hay temor. El terror no existe. Solo el amor maduro, perfecto, puede echar fuera el temor. Y expulsar todo rasgo de terror, pues el temor trae consigo pensamientos de castigo. Entonces, aquel que siente temor no ha alcanzado la completa madurez del amor. Biblia amplificada. Qué bonito, ¿verdad? O sea, Dios nos está diciendo. Él no nos deja solos. Él nos dice que Él ya venció el imperio de la muerte para que nosotros no estemos en esclavitud. Hebreos 2, 14 y 15, dice así, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Jesús pagó un precio en el madero para vencer el imperio de la muerte. Y Él lo venció públicamente para que nosotros, dice, dice, y para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, Él ya venció el imperio de la muerte al que estábamos leyendo, 8, 31 y 32, leímos la primera parte. Pero vamos a leerlo todo. Cuando nosotros nos aprendemos, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios. Nos apropiamos de ella. Caminamos en ella. La hacemos nuestra. Dice el verso 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Jesús es la verdad. Entonces conoceréis la verdad. Conocer a Jesús, pero conocerlo realmente, verdaderamente. Jesús en mí. Jesús está incrustado en mí. Cuando Jesús está incrustado en mí, entonces conozco esa verdad y la verdad me hace libre. ¿Libre de qué? De ahorita estamos hablando del espíritu del temor, de esa esclavitud, de lo que el enemigo envía para hacerme esclava. Voy a ser libre. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ser realmente libres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para nosotros vencer y estar fortalecidos en todos esos ataques? El enemigo piensa que por los ataques que hemos tenido, y se los voy a decir, o sea, yo anoche fue una lucha mental y física. Era un dolor tremendísimo en todo el abdomen, dolor en el estómago, en el intestino. Y algo me decía, vete al hospital, vete al hospital y vete al hospital. Y yo dije, no, pero voy a ir al hospital. No voy a ir, no voy a ir y no voy a ir. Y me decían, no vas a predicar, no vas a predicar. Yo dije, sí voy a predicar y sí voy a predicar. Esos ataques son tremendos, pero hoy el enemigo está vencido. Hoy ha sido descubierto. Usted decide. Pero quiero decirle, o sea, le traigo una mala noticia. Si usted decide no fortalecerse, la mala noticia es que los ataques no van a ceder. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7, dice, resistir, someteos a Dios. Resistir al diablo y el diablo huirá. Nos dejará un tiempecito como hace unas pocas semanas que sentimos que estábamos como que descansando. Pero ahora sí que hace lo que los chivos o los toros, ¿verdad? Se retira para dar el golpe más duro. Entonces, ¿qué dice? Las agarro dormiditas, relajaditas, pensando que no va a pasar nada. Y viene y da el topetazo más fuerte. Por eso nosotros no debemos de dejar de hacer esto. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a fortalecernos? Cimentándonos en la palabra. Haciéndola nuestra. Creyendo la palabra. Caminando por fe. Lo contrario al espíritu de temor es la fe. Declarando esa palabra. Reconociendo cuando viene ese ataque. Viviendo y caminando en un amor maduro con poder y dominio propio. El espíritu de amor, ¿verdad? Vence. Vence el miedo. Nosotros hemos recibido un espíritu de poder. Lo dicen Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros vamos a ser testigos de ese amor de Dios. Nosotros vamos a ser testigos. Y somos testigos. De ese amor de Dios en nosotros, en nuestra familia, en nuestros seres queridos. Por eso es por lo que es muy importante que nosotros aprendamos a dominar, a rechazar, a no aceptar ese espíritu. Dice verdad, nos dice en Primera de Timoteo, ¿verdad? Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de dominio propio. En algunas traducciones bíblicas, la expresión dominio propio aparece como mente lúcida. Algo que debemos tener claro es que la misma manera que la fe comienza en la mente, así también el temor empieza en la mente. Cuando una persona tiene una mente lúcida, que piensa con cordura, juicio y sabiduría, no deja que la preocupación y el temor entren en su vida. El fijar nuestra mente en Dios y su palabra nos ayuda a vencer el temor. Isaías 26.3 Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti has confiado. Romanos 10.17 Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cada vez que usted se pierde un servicio, cada vez que no escucha palabra de Dios, que no escucha predicaciones, cada vez que no lee la Biblia en voz alta, su fe se va debilitando. Nosotros para poder tener revelación de Dios, ¿qué necesitamos? Dice creer en la palabra y creer en sus promesas, ¿verdad? Isaías 41.10 Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28.20 Hebreos 13.6 De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Buscar versículos donde Dios nos dice, no temas, yo te doy el poder, yo te protejo, yo soy tu ayudador. Creer, creer en su palabra, creer lo que nos está diciendo Hebreos 12, ¿verdad? Que él venció el imperio de la muerte, que ya nos hizo libres, ya no somos esclavos, ya no estamos bajo servidumbre. Colosenses 4.12 ¿Verdad? Porque el acta de los decretos contrarios, Colosenses 2.13 El acta de los decretos contrarios fue clavada en ese madero. Jesús hizo lo que él tenía que hacer. Y sigue haciendo por nosotros lo que él ha prometido. Él está contigo, él está conmigo. Él me ayuda a vencer ese temor. Lo que nos testificaba Annie, ¿sí? Su cuerpo tenía miedo. Tuvo los síntomas, taquicardia, temblor. Pero su espíritu le ayudó a aclamar el nombre de Jesús, la sangre de Cristo. Fue Betsy, bueno. Ahí me perdonan los... Las confusiones. Pero bueno, ¿sí? Lo hemos vivido. Lo hemos vivido cuando hemos tenido esos ataques en la noche, ¿sí? Por nosotras, en nuestra fuerza, nosotros no podríamos vencer. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está con nosotros. Y nos ha dado esas armas espirituales. El nombre de Jesús, que es sobre todo nombre ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Hasta los demonios tiemblan y huyen. La sangre de Cristo, que tiene poder. La palabra de Dios, que nos dice, no temas. Yo estoy contigo. No temas. Esas armas están a nuestro alcance. Y es decisión de nosotros hacerlas propias. ¿Qué puede tener más poder un Espíritu que se nos aparezca ahí todo horrendo? Que la palabra de Dios. Que Jesús mismo. Que a sus ángeles mandará para que nuestro pie no tropiece en piedra. Que nos cubre bajo la sombra de sus alas. Que nos protege, que no permite que ningún, ningún dardo penetre, que ninguna, no, 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 no sobrevendrá mal alguno. Gloria a Dios. Si usted quiere ser libre de ese Espíritu, hoy vamos a hacer esa oración. Hoy vamos a hacer la oración y yo quiero que usted la haga con todo su corazón. Con todo su corazón. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos entrar directamente al trono de tu gracia, Señor. Por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito Salvador, hoy entramos directamente, Señor. Y hoy llegamos, Señor, al trono de tu gracia. Clamándote y diciéndote, Abba Padre, Abba Padre, papito lindo. Defiéndenos, Señor. Levanta tu mano con poder y con gloria, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. El Dios de los ejércitos del cielo. El Dios de los ejércitos de Israel, Señor. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tú eres el Dios que, Señor, a través de los años, de los siglos y de los siglos, tú has defendido tu pueblo, Señor. Hoy venimos a aclamar a ti, Señor. Porque hemos sentido esos ataques, Señor Dios todopoderoso. Pero te damos gracias porque tú nos das hoy la revelación. Porque tú nos abres el entendimiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Precioso Jesús, gracias, gracias. Porque tú venciste el imperio de la muerte, Señor. Para que no estemos en servidumbre, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy nos apropiamos, Señor, de esa palabra, Señor. Que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Que si elijos libertades, seréis verdaderamente libres, Señor. Hoy somos libres de todo temor, Señor. Esa fortaleza se cae hoy en el nombre poderoso de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Porque ese nombre toda lengua confiesa y toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Señor, clamamos a tu sangre preciosa, Señor. Sangre con poder, Señor. Envuélvenos, Señor. No tendremos más temor, Señor. Rodeanos con lazos de amor, Señor, con cánticos de amor. Sácanos, Señor, de ese temor, Señor, en que nos ha querido meter el enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Líbranos de toda acechanza del maligno, Señor, Dios todopoderoso. Y fortalécenos en tu palabra. Fortalécenos en tu verdad, Dios y Padre eterno. Te amamos, Señor. Te amamos. Te amamos y reconocemos tu grandeza. Y te damos las gracias. Porque por ti, Señor, hemos recibido ese espíritu de adopción. Que nos hace clamar, Abba, Padre. Y reconocer que somos hijos, Señor. Hijos de Dios, Señor. Señor, ayúdanos a creer, Señor. A apropiarnos de la identidad de hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ya no somos más esclavos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy venimos a fortalecernos en tu palabra, en tu verdad, Señor. Hoy venimos a fortalecernos en tu amor, Señor, que es el perfecto amor, Señor. Señor, ayúdanos a madurar en ese amor perfecto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy tomamos las armas de nuestra milicia, Señor. Hoy nos ponemos la armadura, Señor. El yelmo de la salvación, Señor. La coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio. Levantamos, Señor, ese escudo de la fe que es tu palabra, Señor. Levantamos esa espada de dos filos, Señor. Y clamamos tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Nos ponemos esa armadura, Señor. Y nos revestimos con el poder de tu palabra. Fortalécenos en tu verdad, Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús sabemos que estamos en guerra, Señor. Y hoy hemos ganado la batalla, Señor. Pero vienen más batallas, Señor, en el nombre de Jesús. Pero creemos, Señor, que de tu lado tenemos la victoria, Señor. Porque tú ya tienes la victoria para nosotros, Señor. Tú nos estás adiestrando para la batalla. Señor, yo te ruego por este ministerio, Señor. Que tú derrames detunción de tu poder, Señor. De un espíritu de unidad, Señor. Todo lo que el enemigo quiera hacer, lo cancelamos, lo anulamos. Espíritu de división, de contienda, de murmuración, de temor, Señor. Esa fortaleza cae hoy en el nombre poderoso de Jesús. Hoy nos sentimos fortalecidos, Señor. Hoy nos sentimos fortalecidos. Y clamamos, Señor, que en ti somos libres, Dios todopoderoso. Señor, te damos las gracias, Señor, Dios. Dios eterno, Rey de gloria, Señor. Gracias porque tú nos previenes, tú nos das revelación. Tú nos adviertes cuando viene el ataque, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y tú, Señor, has colocado al enemigo bajo la planta de nuestros pies. Está derrotado, Señor, lo declaramos. Abrimos nuestra boca, Señor. No hay más temor en nosotros. No hay miedo, no hay temor, Señor. Se esfuma, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu amor es eterno e incomparable, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y ese amor nos hace, Señor, fuertes, fuertes, Señor, para derribar esas fortalezas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Envía a tus ángeles con cadena, Señor, atar esos espíritus inmundo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que los aten y que los lleven a los abismos, Señor, y sin retorno en el nombre poderoso de Jesús. Señor, levanta guerreras, Señor. Levanta intercesores, Dios del cielo. Levanta ese ejército de mujeres poderosas, guerreras, Señor. Que no le tengan miedo, Señor, al enemigo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, aliméntanos, Señor, con ese poder. Señor, como tú lo dices, y vendrá sobre ustedes ese espíritu de poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias. Gracias. Hoy recibimos ese poder del cielo, Señor. Hoy recibimos ese poder. Señor, lo podemos sentir. Manifiesta tu gloria, Señor. Manifiesta tu gloria. De tu mano viene el poder, Señor. De tu mano, Señor, viene el poder. Señor, la gloria, la honra y el poder es solo tuyo, Señor. Por todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, tendremos cuidado siempre de darte de lugar a ti. Solo la gloria es tuya. Solo tuya, Señor. Solo tú eres digno de poder, de gloria, de alabanza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias, Padre amado. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Atamos todo espíritu de venganza, todo espíritu de golpe contra golpe, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Lo rechazamos, lo atamos, lo ligamos, lo echamos fuera. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesús. Cubrimos nuestros hijos, nuestras finanzas, Señor, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano de poder, Señor, al que tenía temor, Señor, porque tiene inseguridad, Señor. Señor, quita esa inseguridad, Dios, porque tú eres esa mano que provee, porque tú eres Jehová, Yiré. Que manifiéstate, Señor, como Jehová, Yiré, Señor, que no tengamos necesidad de ningún bien, Señor, porque tú eres Jehová, nuestro pastor, y nada nos faltará, Señor. Tú tienes un lugar seguro para cada quien. Tú tienes la provisión, Señor, de cada quien en el nombre poderoso de Jesús. Tú nos demuestras y nos dices que tú estás con nosotros, y si tú con nosotros, quién contra nosotros, el que está con nosotros más fuerte y poderoso es que el que está en el mundo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias, Padre, gracias, papito, gracias, Jesús, gracias, 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 Espíritu Santo, manifiesta tu gloria, Señor, manifiesta tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias, precioso y amado, gracias, Señor, Dios Todopoderoso, gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Amén.